En los tiempos previos o en los tiempos de la campaña para gobernador del Estado, nos sentamos en aquellos tiempos con otro instituto, con Humberto Pérez, y nos sentamos el CCE y elaboramos con el licenciado Hermosillo, apoyamos con el licenciado Hermosillo, elaboramos la iniciativa de modificación a la ley del agua que hicimos firmar como un compromiso de campaña, entre otros, a Javier Juárez. El espíritu de esa iniciativa, yo creo que hay que atender al espíritu de lo que se está manejando, el espíritu de esa iniciativa era reconocer que la gobernanza, el modelo de gobernanza, pero ahora al menos el de Chihuahua, daba claras señales de agotamiento. La Junta está en un estado lamentable, creo que sigue estando en una condición precaria, y no es capaz de responder como debe ser a los requerimientos, a las necesidades de la población. Entonces, en buena medida, decíamos nosotros, esto se debe a que el modelo de gobernanza está agotado y ha mostrado claras deficiencias en el tiempo que se habían agudizado en los últimos años. Entonces, reconocemos eso y elaboramos esa iniciativa buscando modificar la gobernanza, que es mucho de lo que Ismael nos está platicando hoy. Pero más allá de cómo se compongan los organismos rectores, más allá de eso, está en reconocer si las iniciativas, y eso es lo que yo supondría que estuviéramos respondiendo cuando leamos esto, si las iniciativas verdaderamente le traspasan la toma de decisiones a la sociedad civil. Yo creo que ahí está excluida la cuestión. Si la toma de decisiones se traspasa a la sociedad civil, creo que cumplimos con el objetivo. Si la toma de decisiones no se traspasa a la sociedad civil y queda dentro del ámbito gubernamental, y lo voy a decir como lo siente y como lo piense, si queda en última instancia sujeto a la voluntad del señor gobernador, creo que no va a pensar en esa gran cosa. Seguimos patinando en el mismo modelo de gestión agotado. Yo creo que dicho eso, y sin conocer el documento, dicho eso, el análisis que estaremos haciendo desde mi punto de vista va a ser muy rápido, porque yo me voy a estar preguntando, ¿esto que cambió? ¿En qué sentido opera? ¿Para dónde pone el jefe de la balanza? ¿Hacia el lado del señor gobernador o hacia el lado de la sociedad civil? Y creo que eso no nos lleva mucho tiempo. Yo, salvo la mejor opinión de ustedes, yo me sentiría preparado para lo hace también. Gracias, bien. Adelante. Si me permiten, haciendo eco un poco aquí a la... Gracias.